¿Qué tal anime gamers? Espero que estén súper bien el día de hoy y bueno como todos saben el día sábado salió el trailer número 3 de este fantástico proyecto de fans para fans de Haruken Studios que es Saint Seiya Tekaihen Zeus, el preludio de Pegaso. Un proyecto que da muchas ilusiones de que puede ser algo muy bueno inclusive vimos un poco más ya al principio solo veíamos a los personajes que no hablaban solamente los veíamos como que escenas solamente movimientos bastante espectaculares pero ahora ya pudimos ver un poquito más acerca de cómo va a ir desenvuelta la historia un poquito más de qué es esa batalla entre los dos caballeros que estaban batallando o aspirantes a caballeros que estaban batallando en frente de Kiki en el Coliseo pero bueno vamos a comenzar con el análisis de este trailer así que comencemos. Bueno comienza con una vista de los caballeros de los cinco caballeros de bronce. Bueno porque salen todos ellos porque simple y sencillamente pues recordemos que no es algo canon por así decirlo sino que es como una continuación directa una especie de secuela de lo que viene siendo el Tekaihen Overture. Porque terminando precisamente lo que vimos con Apolo esa batalla con Apolo cuando él como que dio un reinicio a la historia borrando los pensamientos tanto de Seiya como de Saori vemos ese momento en el que da una nueva oportunidad por así decirlo con nuevos pensamientos nuevos recuerdos. Bueno escuchamos la clásica voz del narrador aunque esta voz del narrador se nota un poco forzado por así decirlo porque tratan de hacer lo que viene siendo como que la misma voz del narrador original así que se oye bastante forzado y se escucha mal el narrador. Y de hecho muchos han criticado precisamente la voz de este narrador que están utilizando pero bueno no pueden utilizar las voces originales así que se agradece que haga el esfuerzo de hacer la voz por lo menos parecida. Y bueno después escuchamos o vemos un momento en el que Seiya está hablando acerca de buscar a su hermana así que lo más seguro es de que esta historia va a ir también como que girando en torno a también a la búsqueda de Seiya por Seika. Y por cierto la voz que le pusieron a Seiya se parece bastante a la voz del finado Jesús Barrero así que se escucha súper genial de hecho yo pensaría que tal vez necesitarían llamar a esa persona que hizo la voz de Seiya de este Seiya para futuros proyectos de Seiya que quisieran traducir al español latino porque se oye bastante parecida a la voz original. Aunque bueno sabemos que aunque es incomparable el trabajo de Jesús Barrero pues sin embargo se agradece mucho que haya una voz parecida a la que él hacía para el personaje de Seiya. Bueno vemos ese momento en el que estos aspirantes a caballeros están batallando por fin sabemos por qué están batallando y están batallando por la nueva armadura de Pegaso y vemos a Kiki que es el nuevo caballero de Aries que está hablándoles acerca de que quién será el más digno de poder obtener la armadura de Pegaso. Para después ver a una Atena que le dice a Seiya que espera a que encuentre a quien busque el momento final cuando Atena le dice esas palabras es al final de la ova de Overture o película de Overture por así decirlo. Bueno la siguiente escena todas las chicas gritando por así decirlo todos los caballeros este de bronce desnudos allí este muy bien censurado como el trabajo que se hizo de hecho la animación es muy parecida a lo que vimos en Overture. Y aunque hay muchos que bueno a veces se quejan de los frames y se quejan de no sé qué tanto pero pienso que ha sido un muy buen esfuerzo y es por así decirlo la animación más perfecta que hemos visto de Seiya hasta el momento este hecha por fans y aparte que aún de las que son canon esta esta animación se ve mucho muy mucho mucho mejor a la que pudimos ver en lo que fue la saga de Hades en la saga del infierno y de los elicios. Así que se agradece bastante ese buen trabajo tratando de emular la animación de la película de Tecai Genoverture. Luego vemos a esta especie de dioses más bien dioses que vemos del Olimpo entre ellos a Artemisa y bueno se explica después del enfrentamiento de Apolo pues gracias a un acuerdo de los dioses en lugar de ser destruidos se les permitió regresar con nuevos recuerdos. Y bueno dando la invitación de que no nos perdamos el próximo capítulo que sería el primer capítulo llamado Preludio de Pegaso y bueno ahí lo tienen chicos y chicas y bueno yo que pienso acerca de esta nueva serie que va a salir con respecto a que no es este un proyecto oficial sino que es un proyecto de fans para fans. Pues yo pienso que es bastante bueno y vale la pena darle una buena oportunidad y bueno aunque hay algunos que siempre se quejan y siempre se quejarán diciendo que no que que es eso que está feo. Pero yo pienso que se agradece un buen trabajo por parte de fans y que va a estar bastante genial poder ver esto. Más que es una historia totalmente nueva inventadas por estos chicos de Haroken Studios que está bastante bueno y bueno en la descripción te voy a dejar los links para que vayas también a su canal y te suscribas y bueno puedas ir a su página y todo eso y enterarte de todo lo que ellos están haciendo y cuando van a salir los capítulos. Y vuelvo a repetir no es algo oficial así que no estemos esperando una gran producción de millones o de miles de dólares que sería una serie normal así que pues este no sin duda es un trabajo de fans que es algo bueno está bastante interesante lo han hecho y han metido buen presupuesto también porque no es una animación barata sino que se ve algo algo bueno. Bueno yo ya tengo ganas de verlo pero tú dime ahí en los comentarios que es lo que piensas y si te ha gustado el video dale like compártelo con tus amigos y bueno también suscríbete y activa la campanita de las notificaciones porque otra vez las volvieron a desactivar a muchos de los anime gamers que hasta se han perdido directo se han perdido algunos videos por causa de esa campanita troleadora como dicen por ahí en los comentarios. Pero bueno también sígueme en Amino donde estamos en esas comunidades de Anime Size Land, Anime Amino y de Saint Seiya donde estamos bastante activos subiendo cada uno de los videos platicando con cada uno de ustedes. Y bueno también este chicos y chicas ya me sigues en Amino suscríbete también en YouTube para que no te pierdas nada de lo relacionado a este canal de Anime Gamers ni cada uno de los videos que vamos a estar subiendo a lo largo de la semana. Pero bueno chicos y chicas les mando un abrazo bien fuerte desde el santuario todo mi cosmos sigamos elevando nuestro cosmos más allá del séptimo sentido. Yo soy Máximos de Géminis nos vemos hasta el siguiente video los quiero muchísimo bye bye. ¡Gracias!